Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver las fotos y vídeos guardadas en iCloud. Bien, si tenéis una cuenta de iCloud y queréis ver todas las imágenes que se han ido guardando en vuestro iCloud, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Bien, no lo podremos hacer a través de los ajustes, ya que si nos metemos a través de los ajustes a nuestro iCloud, no nos deja ver qué fotos se han guardado, solo nos dice que está sincronizado con nuestro dispositivo. Entonces deberemos hacerlo a través de Safari. Buscaremos iCloud.com y una vez hayamos accedido, pulsaremos encima de los puntitos que nos aparecen arriba a la derecha y pulsaremos encima de fotos. Aquí nos aparecerán los diferentes álbumes que tenemos guardados en iCloud y podremos navegar a través de ellos para ver todos los archivos, fotografías y vídeos que tenemos guardados en iCloud. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en nuestros comentarios o buscarlo directamente en nuestra página de canal. Hasta luego, gracias.